Acompañan las autoridades que verifican la total transparencia del sorteo. Jugamos el premio mayor por 1.500 millones de pesos. Mucha suerte a todos nuestros apostadores. Les recordamos que las balotas fueron pesadas y verificadas por cada uno de nuestros delegados. Y el número ganador es... 7 1 5 4 De la serie 027 Despachado desde la ciudad de Bogotá. Recuerde jugarle limpio a la salud. No compre rifas ni juegos de azar ilegal. Es un mensaje de su lotería del meta a la llanerita de los colombianos.